Hola, yo soy Sala. Hola, yo soy Laura. Bienvenidos a Sangre Verde. Hoy vamos a tener un programa súper diferente porque no vamos a acompañar a nuestra selección Colombia en el partido contra Paraguay en Barranquilla. Sí, es la primera vez que vamos a Barranquilla, la primera vez que vamos a hablar de la selección Colombia en Barranquilla. Entonces estamos muy contentas y esperamos traerles la clasificación. Ustedes van a ir con nosotras, es una travesía súper larga porque llegamos a Montería, y luego vamos a Barranquilla, madrugamos horrible, pero todo valdrá la pena al final del día, así que vengan con nosotras. Ya, les vamos a ir mostrando. Chao. 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 ? Reporte del vuelo No somos las únicas Estamos haciendo eso Hay mucha gente que va para el partido Desde el no suelo En la otra vez Bueno, aquí estamos Ya estamos camino de Montería a Barranquilla Son las 9 y media de la mañana Y según juez vamos a estar el Metropolitano A la 1 Entonces todo va saliendo perfecto Y adivinen que en este carro Todos somos hinchas de Nacional Pero hay un hincha en Medici Les voy a presentar Bienvenido a Sangre Verde, Mateo ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento Vamos a ganar muy bien el partido ¿Cuánto va a quedar el partido? 7-0 7-0 vamos a ganar Sí, pero aquí ya todos el resto Somos hinchas de Nacional Pero ya Mateo me dijo Que se va a meter a Sangre Verde Porque quiere ver los partidos De los clásicos Mateo, ¿qué piensas de cuadrado? No, no, no está muy bien Pero voy a hacer gol Voy a hacer un golcito cuadrado ¿Uno de los 7? Sí, uno de los 7 Son tres de Falcao Dos de James Uno de Teófilo Y uno de Cuadrado Ya saben Este testimonio fue dado A las 9 de la mañana Así que si se cumple Se los presento El nuevo Pulpo Pol Para que nos vagamos entonando Y nos llevamos de agüero Para todos lados Para Rusia A la final ¿Qué va a hacer? ¿Cuál? Brasil-Colombia Ya todo está dicho Fu... Chicos Jay ¡Felicto! ¡Felicto! En Barranquilla, en los alrededores, en los alrededores. Ya estamos abiertos el estadio, pero ya almorzamos, no han abierto las puertas, entonces estamos esperando también para cambiarnos y todo y ya después entrar. El clima digamos que está decente, pero yo tengo un calor. Estoy haciendo mucho calor porque me estoy muriendo. Aquí me dicen que está frío prácticamente, pero yo me estoy muriendo del calor. Y ya, ahorita nos vamos a cambiar y vamos a entrar al estadio. Ahorita nos vemos. Chao. Yo tengo en este momento, y me están diciendo que hoy no está haciendo tanto calor y que estoy muriendo costeños. Los admiro de maldad. Y ya me estoy muriendo. No aguanto el calor. ¿Qué te dieron? Una paleta. ¿Estás feliz? Yo no recibí la mía porque que pegote comer paleta en este momento. ¿Qué? ¡Sí! Entramos, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, nos estamos muriendo, mi mejor amigo en este momento en este abaní, porque está haciendo mucho calor, porque es tan temprano, la gente nos observa, creí que estamos locos, pero nos visitamos a todos, a ver, son amigos, aquí de Beriche, ya les escuchamos con todos los equipos, y estamos ya entrando como es el momento de tranquilidad, porque está haciendo mucho calor. Y estoy muy emocionada, porque voy a ver a dos jugadores, que hace muchos años, no veo en vivo, y en directo, que no es David Espina, y Giovanni Moreno, obviamente Giovanni no va a jugar, pero lo voy a ver, y estoy muy feliz, por eso estoy querido estar aquí. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, yo me bajó feliz a hacer la siesta, soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia, un país de fe y café a borbotones. Bueno, ya es de noche, estamos desplazados, como pueden ver, en las dos, ya promovio, feliz el país, por haber ganado de nadra, 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 ya tenemos el pasado, el calor de Niva, y la gente, que necesitan las escalas, y van a decir la claus ropa hoy, es muy alto, ¡No me gustan! 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 La humanidad entera, entera de la civil, comprende las palabras del pueblo de la cruz. ¿Tú te ibas a escuchar algo en esa radio? No sé. ¿Me cuentas de Argentina y de Perú? Nos acabamos de salvar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!